¿Te perdiste de los primeros 5 capítulos? No te preocupes, en la siguiente tarjeta y pantalla final podrás ver la primera parte de este magnífico conteo. Este video puede contener spoilers para la audiencia que no ha visto la serie, se recomienda ver la serie para entender y disfrutar de este par de videos. Sin más que decir, con ustedes la segunda parte del Top 10 Mejores Episodios de Sea Nation. Día 1 Tal y como dice el título, este capítulo nos relata cómo fue el primer día del brote para nuestros protagonistas. Un capítulo interesante que nos revela una parte desconocida de los personajes, a tal punto de conocer cómo es que terminaron siendo lo que son en este apocalipsis. Además de ser un episodio con un final sorpresa, siendo el número 14 de la segunda temporada. Por el Mississippi Siguiendo con la segunda temporada, ahora en el capítulo 7, nuestros protagonistas buscan ir río abajo en un bote que por fortuna aún sirve, con la sorpresa de que en el camino se encuentran a Sketchy y Skizzi. El río está infestado de zombies y todos tienen que saltar del bote para salvarse, con lo que no contaban, Sketchy, Skizzi y 10k terminarían del otro lado del río, separando al grupo. Este capítulo, además de tener algunas escenas cómicas y de suspenso, nos deja más que claro el amor paternal que Doc le tiene a 10k, ya que en ningún momento se le acabó la esperanza de volverlo a ver. Te dije que sobrevivirías a todo maldita cucaracha, sabía que vendrías, por supuesto, hay que salir de aquí, vámonos. Todo el mundo muere al final Un episodio que merecía estar en este top, el final de la tercera temporada nos dejó muchas escenas emocionantes y casi tristes. Comenzando con el abuelo zombie, un caminante que Lucy dejó como guía para poder salvarla. Addy, sin importarle su condición, decide escalar la montaña para llegar hasta Lucy. Mencionaba la palabra triste, ¿esto por qué? Porque casi presenciamos la muerte de uno de los mejores personajes de la serie. Y para finalizar el episodio, Addy termina con una épica rivalidad que sin duda es uno de los mayores villanos de toda la saga de C-Nation, el hombre. Aunque en este capítulo mostró su lado humano al proteger a Lucy de cualquier peligro. ¿Cómo no olvidar la gran incógnita en su momento? ¿El hombre está vivo o muerto? Sin compasión ¿Con qué magnífico episodio nos recibió la temporada 3? Definida como una película, con una duración de 86 minutos. Imposible no estar en este top. Acción, misterio, suspenso y más fueron los temas principales de este capítulo. Comenzando por conocer al antagonista de esta cinta, el hombre. Si bien es un capítulo que retrocede la historia, es un complemento espectacular para seguir el rumbo de nuestros protagonistas. Personajes nuevos, una nueva misión, posibles muertes y un sinfín de momentos que suceden en esta cinta que no alcanzan las palabras para describirlas. Sin duda, uno de los mejores capítulos no solo de la serie, sino de la temporada. Corazón de tinieblas Después de que Morphe se levantara en armas para crear su ejército y un mundo lleno de híbridos. Warren, junto con Héctor, buscan ayuda de los Manos Rojas para detener este malévolo plan. Con lo que no contaban, era que Vázquez se hizo pasar por Scorpión y es el líder de los Manos Rojas. Al ponerse frente a frente, estos dos personajes tienen una batalla, la cual a ambos les cuesta la vida. Un capítulo en donde termina con un posible disparo en contra de Addy y Doc. Pero lo que alarma a la audiencia es saber que Scorpión sigue vivo, provocando hasta la fecha se siga preguntando, ¿Qué pasó con Scorpión? Con esto, terminamos los 10 mejores capítulos de la serie C-Nation. Si no te enteraste, estos capítulos fueron divididos en dos partes. Les menciono que en la pantalla final está la primera parte. Y agradezco a cada una de estas personas por aportar su opinión en la caja de los comentarios. Siempre estoy al pendiente de ellos. Esto es todo de mi parte. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Saludos. Saludos.